¡Gabby Metallico! ¡Niño! Lloramos vivo con un siente 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 El San Paco ya en la maquilla Y con sus amigas se perdió Cansada de que me estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra chita Y nosotros que andamos cazando En la calle en la ropa Junciendo películas Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra chita Y nosotros que andamos cazando En la calle en la ropa Junciendo películas Tú eras aburrido como un... Lloramos! We run the shit! Lloramos! Te disculpa si tú te envuelves, yo no penetro como digo él. Dile la jugada de la cama, volvemos y le damos replay, ajá. Súbelo, bajalo. Haz lo que tú quieres para que sientas más la conexión. Terminamos la diversión y nos vamos de compra. Tu solita la marca, la nombra. Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra. Ya se portan mal, para mí eso está bien. Nosotros estamos ganando. Porque si tú no la viendes, ella busca otra cita. Y nosotros quedamos casando. En la calle en Oroco, usando películas. Porque si tú no la viendes, ella busca otra cita. Y nosotros quedamos casando. En la calle en Oroco, usando películas. No, 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 no. En la calle también. Evening va con el tiro. Extra goofy y está cool. No. ¿Cómo v aprendiste? Ve ahí, ya? Ya escucho los tipos de compare grinjos. ¡Suscríbete al canal!